Hemos invitado a una persona que nos puede ilustrar, ¿cierto? Que si no me equivoco, es el licenciado en Ciencia Política César Ángel Torre, que está trabajando dentro del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el cargo de su secretario. Es una persona que realmente está, como digo yo, en la cocina de lo que está pasando. Así que lo vamos a presentar para que nos ilustre, porque también está trabajando para un candidato de todos, que es Jorge Macri. Y ver realmente a qué está apuntando. Y no, en este momento, que le están poniendo tantos palos en la rueda para que realmente trabarle la posibilidad de ser jefe de gobierno. Así, César, te doy la bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, César. Yo realmente sé que estás trabajando mucho, y especialmente en la Comuna 4, ¿cierto? Que es la Comuna de Mis Amores. Y ver de qué manera podemos rescatarla, ¿cierto? Nuevamente. Con todas las inversiones que ha hecho el gobierno, ¿correcto? En la empresa, realmente al día de hoy llegué a una conclusión. que el error fue elegir a los comuneros de la Comuna 4, donde realmente muchos de ellos eran desconocidos para el vecino. No sé cuál es tu opinión. A ver, no sería respetuoso, digamos, si pusiera en tela de juicio por ahí el andamiaje de gente elegida por el voto popular. Recién hablabas de Centeneta, parece que me fue la cabeza. Ahí está la esquina Manoblanca, una esquina típica y muy tradicional de Pompeya. Una zona comercial de mucho movimiento, sobre todo de repuestos de autos y empresas, pymes. Y me quedaba, digamos, en esto que decís vos, de la situación que vive la Comuna. Me parece que es algo que le pasa al sur de la ciudad. Que uno lo viene pregonando hace muchos años. Yo, digamos, volví a la ciudad de Buenos Aires después de mucho tiempo. Yo me había ido, digamos, a trabajar a la provincia de Buenos Aires en el 2008. Y ahora, acompañándole a Jorge en la gestión, encuentro una ciudad absolutamente cambiada a la que yo había dejado, a la que había visto. Muy transformada en el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero que todavía no alcanza. Pero no alcanza porque me parece que hay una enorme presencia sin poner en valor del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Para hacerme entender, para el escucha. El vecino que está escuchando. Nosotros tenemos que lograr que la ciudad de Buenos Aires tenga la misma tentación de invertir en el norte que en el sur. Y para lograr eso, tenemos que lograr que sea accesible, amigable, que esté segura, iluminada, con espacios públicos, ordenada. La zona sur no se levanta solamente con inversión del Estado. Y además porque el Estado no puede invertir zonas siderales de dinero en el sur que después no terminan teniendo el fruto que tienen que tener. Y un ejemplo es el espacio de lo que hoy está alindando a Comuna 8, que es el fondo de Comuna 4 y principio de Comuna 8. Hay una situación de vivienda muy fuerte. Hay anuncios de construcción de vivienda con temor de los vecinos de la zona cuando en realidad tendría que ser una noticia amigable porque estás construyendo vivienda. Lo que sucede es que traen gente de otros barrios y de otros municipios o traerían a la Ciudad de Buenos Aires cuando en realidad vos tenés un asfaltante de un espacio físico bastante importante, pero sobre todo de lo que eso demanda. Porque construir viviendas está bueno en tanto y en cuanto tengas en cuenta la salud, la educación, la seguridad, porque ya no da basto. Pero primordialmente, digamos, si vos vas a hacer vivienda, habría que darle prioridad a los vecinos del lugar. No cabe ninguna duda. Y te digo más, hay un detalle. Hace tiempo yo había presentado un proyecto cuando se hizo el Distrito Tecnológico que se prolongara hasta Nueva Pompeya, desde Centenera y Cruz, ¿correcto? Sí. Hasta el río Achuelo, para que vengan, haya inversiones. Y eso genera fuentes de trabajo. Y lamentablemente no se realiza. ¿Por qué? Es como dijiste eso en un momento, esto es una inversión entre la parte privada y la pública. Y eso va a cambiar. Fíjate vos, está esa empresa Alba, ¿cierto? Ahí en Centenera. Centenera histórica. Y Centenera histórica. Y vos cuando dijiste Mano Blanca, ahí lo cité, porque yo vivo a 50 metros, pero justamente ahí enfrente, ¿cierto? Se fundó el Club Atlético Huracán, que es una historia que muchos no desconocen, en la esquina, donde en el Colegio Lupi los alumnos formaron a Huracán. Y como no había dinero, Huracán en ese momento no llegaba con la imprenta y le sacaron la letra H para hacer un ahorro. Después se fue a la calle Ventana y a Avenida Sáenz y después, por supuesto, a Parque de los Patricios. Me acuerdo cuando hicimos el acto de los 100 años de Huracán. Yo decía que teníamos que partir de Centenera de Esquiu y no de la iglesia. Sí, sí, claro. Pero lo que pasa es que Esquiu es angosta. Muy chiquita ahí. Entonces tenía su peligro. Pero yo pienso que tienen posibilidades, hay proyecciones. Y te doy un ejemplo de lo que es inversiones para crecer. O sea que en la misma zona, hace seis meses, en un acuerdo entre Rotary y los Scouts de Argentina, lanzamos la escuela de oficio. Y yo te digo que eso es muy importante. Uno lo puede hacer en chiquito porque somos todos voluntarios. Pero si el Estado realmente pone energía en eso, donde capacita, donde es una educación para que tengan una salida laboral, me parece que es un hecho importante, César. Bueno, no sé si estás en tema ya, pero hace poquito tiempo, muy poquito, la Corporación del Sur, la entidad Corporación del Sur, que es una sociedad de Estado, firmó un convenio con varias empresas y puso ahora un centro tecnológico y está enseñando a personas que no tienen, digamos, la posibilidad de acceder a un sistema universitario o les queda lejos la universidad pública, pusieron en lo que fue el Parque Olímpico unas salas donde les están enseñando tecnología y mecánica. Eso es buenísimo porque a veces las empresas tecnológicas quieren contratar personal, correcto, y son bien pagados, pero los que se postulan no están preparados. Bueno, ese es el debate que se viene, Horacio, digamos, nosotros tenemos que empezar a formar en la educación, pero para el trabajo, o sea, tratar de mejorar las condiciones, y no quiero caer pedante, pero no podemos tener llena la Argentina de abogados y tal vez hasta de contadores y maestros, digo, necesitamos, porque además son otros los rubros que empiezan a crecer en el mundo y son otras las necesidades, digo, y voy a poner un ejemplo chiquito, uno de los problemas que tiene, no la Ciudad de Buenos Aires, sino la Argentina en general es enfermería, porque no tenés capacidad y porque tenés una cantidad de más, digo, y es un fenómeno mundial, no digo solamente Argentina, es un fenómeno mundial, ni te cuento del país, pero además, digo, ahí tenés otro elemento que tenés que llevar a tener en cuenta, que es el reconocimiento de las carreras que tiene la enfermería, porque si no, digamos, mirá, te voy a poner un ejemplo chico, en las escuelas de enfermería de la provincia de Buenos Aires, una persona que se va con ese título a Perú, termina estando a cargo de una licenciatura, digamos, es como si fuera una licenciatura, y acá, digamos, es un simple enfermero y tiene que andar recorriendo 4 hospitales para poder llegar a armar un sueldo digno, y ese es un poco el problema que también se tiene, y que tenemos que empezar a mirar, digo, ¿por qué hoy se paga mejor y en dólares un home office para chicos que tienen un idioma, están preparados, son bilingües y manejan muy bien la tecnología? Y hay gente que se queda atrás, entonces tenemos que ver cómo hacemos con la educación desde el Estado, ahí tiene que haber presencia del Estado, mejorando las condiciones educativas, la ciudad de Buenos Aires en esto está a la vanguardia, claramente, desde la tecnología, desde el idioma, desde la salida laboral apenas terminó la secundaria, y digo, hay un movimiento de cambio, pero no es suficiente. Sí, mirá, yo te digo, me tocó vivirlo, ¿cierto?, de llamar básicamente por un accidente en la calle, ¿cierto?, al SAME, Macanudo, y cuando en un momento volvió, yo le preguntaba, porque uno pregunta para aprender, también, a la doctora, y le digo, ¿cuántas, y estoy hablando del hospital Pena, concretamente, y le digo, perdóname, ¿cuántas ambulancias tiene para todas las emergencias, no?, me dice, tenemos tres, ah, muy bien, pero, ¿cuántas funcionan?, y me sorprendió mucho cuando me dijo que funcionaba una, y ella era la única médica que estaba yendo la recorrida, porque las otras ambulancias tenían el chofer, pero no tenían los médicos, entonces uno se pregunta, si pensamos en la salud, ¿cuál es el tema?, los ingresos, seguramente, no me cabe ninguna duda, y lo que dijiste de las enfermeras, los enfermeros, es un tema clave eso, sí, mirá, es tan clave que hay que dar el debate legislativamente en algún momento para que en la ambulancia pueda haber en lugar de un médico clínico un emergentólogo, que es el que te saca de la emergencia, la redundancia, digo, y que te pone en situación hasta que vos llegás al nosocomio y al hospital, después sí que te atienda un médico clínico, es una problemática, en la provincia de Buenos Aires había una negación absoluta hasta que reaccionaron a tiempo, se votó la ley, una ley de la diputada al orden, médica ella, además, de Saladillo, provincia de Buenos Aires, y logramos, yo trabajé mucho para que esa ley saliera en la provincia, y me parece que es un debate que nos tenemos que dar también en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con respecto al tema de la poca ambulancia, bueno, es algo que hay que hacerme a culpa y empezar a trabajar con el equipo material rodante y salud para saber cuál es la dinámica y por qué nos está pasando eso, obviamente que la demanda cada vez es mayor en la ciudad, pero tenemos que estar atentos a esa situación y preparados para dar la respuesta, digamos, no le podés decir a la persona que dio un accidente estoy sin chofer o no tengo médico. Aparte, ¿sabés qué? Me preocupó mucho, un tema es un accidente que, como dice, te rompés los huesos, pero otro tema, si tenés un problema cardiológico, esos minutos, esos segundos son importantísimos. Entonces, realmente, pienso que eso se puede mejorar muchísimo, ¿verdad? Uno tiene que estar ahí en la cocina, como digo yo. Sí, hay que verlo, porque vos sabés que también tenemos el SAME es modelo en emergencias, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en la Argentina. El equipo del SAME hace un esfuerzo extraordinario para poder socorrer y atender a cada uno de los ciudadanos que tiene un accidente en el ámbito de la ciudad para darle la atención médica pertinente. En eso, digo, hay que sacarse el sombrero con el trabajo. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero de fórmula, digo yo, al doctor Miguel Ángel Lacur, que es cirujano, aparte, y ha lanzado un libro muy interesante. Estamos entrevistando realmente al licenciado en Economía, mejor dicho, en Ciencias Políticas, César Ángel Torres, del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel. Vos que manejaste muchos hospitales, hubiera sido interesante escucharlo para dar tu opinión también, ¿no? Bueno, sin la menor duda es interesante, digamos, lo que nos ha dicho. Quería saludarlos y les mando tu audiencia, un fuerte abrazo. Y, bueno, compartir alguno de los conocimientos que nos dejan toda esta pandemia, toda esta crisis y todo lo demás, para salir adelante y sacar adelante al país. No, que es necesario. Por eso, César, vos que realmente estás en una posición y estás viendo el futuro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Contanos un poquito, suponiendo que Jorge Macri sea el próximo jefe de gobierno, ¿cuáles serían sus prioridades? Bueno, varias veces Jorge lo ha contado. Hoy nosotros tenemos claros objetivos con respecto a la ciudad, en esa ciudad, digamos, que refundó Mauricio Macri, que le puso una avanzada importante a Horacio, pero que necesita volver a recuperar esa escucha y esa tensión que se perdió, que tal vez en los primeros cuatro años de gestión de Horacio, esa escucha estaba en el trabajo de los comuneros y ahora, digamos, la pandemia dejó una ausencia muy importante porque se tuvo que ocupar de otras situaciones, pero fundamentalmente hay algo que se pide a los gritos, además de seguridad, es ordenamiento público, ordenamiento del espacio público. Y la verdad que no hay que tenerle miedo a la palabra orden. Orden no es agarrar a palazos a la gente, orden es respetar derechos y obligaciones, orden es hacer cumplir las leyes, orden es que todos los ciudadanos tengan la libertad de transitar libremente por el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, orden es que no te dejen un auto estacionado en una parada de colectivos, digamos, pero también tiene que ver con la educación y la solidaridad de ese ciudadano, ese vecino, que tiene que empezar a entender que la ciudad tiene que estar más ordenada, que no esa fuerza de grúa como se corrige. Es con mucha conciencia, con mucha educación, tratando de volver a recuperar la cultura del respeto por el semejante, por el vecino, por el espacio público, para que vos puedas recorrer eso. Y nosotros la verdad que lo hemos logrado en Vicente López y por eso traemos de alguna forma esos conocimientos al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos modelos, digamos, que han funcionado muy bien y la verdad es que siempre el ejemplo es la Ciudad de Buenos Aires tiene 15 veces más el presupuesto de Vicente López por cápita. Y la verdad que no es tan diferente el funcionamiento. Y cuando vos ves, digo, bajando la escala, cuando vos ves cómo está Vicente López, hay un orden, hay seguridad, tenemos nuestra propia salud, tenemos nuestra propia educación. Y cuando digo propia es porque muchos de esos organismos dependen de la municipalidad. Hoy, digamos, Jorge administró tres hospitales en Vicente López. Administró las comisarías y las subcomisarías. Tenemos nuestra propia policía local en el municipio. Está, digamos, funcionando con una dinámica de funcionamiento en comunidad con el 911 que se resuelven los problemas rápidamente, en consonancia y trabajando muy cerca de la fiscalía. No es un enemigo la justicia. No tiene que estar lejos de estas decisiones. Obviamente respetando la separación de poderes como tiene que suceder en todo ámbito institucional. Pero lo que creemos que le podemos venir a traer es esa cercanía por ahí de, en el ámbito, digamos, de la provincia, se dice el cordón cuneta, la luz, la recolección de residuos. La verdad que la ciudad no merece tener el maltrato que está teniendo en los últimos tiempos por situaciones que no se pueden, o que no se deberían, no deberían estar sucediendo. Y creo que hay que tener el carácter y la decisión política para hacerlo. Y en este caso yo particularmente creo que Jorge Macri es la persona adecuada para eso. Por lo que demostró en poco más de 8 años en la gestión de Vicente López, por lo que lleva en 2 años de gestión, casi 2 años en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, tiene decisión, tiene el coraje que hay que tener, tiene un equipo, tiene una planificación. Y cuando digo tiene un equipo no es que trae equipo de afuera. Muchos de los funcionarios que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires están trabajando muy correctamente y hacen un esfuerzo extraordinario. Yo creo que todos, a ver, algunos más, otros menos, les puede salir, se puede notar, pero hay un gran equipo de trabajo, pero hay que empezar a separar lo importante de lo inmediato. No, estoy de acuerdo. Y te digo más, yo por ejemplo, soy un enamorado de generar fuentes de trabajo, ¿no? Y las posibilidades hay con las pymes a nivel de exportación también, con mercados tremendos, ¿correcto? Pero también vamos a la educación también. Capacitarlo al titular de esa pibe que tiene posibilidades. Pero ¿qué ocurre? En este momento exportar es una presión de deseo. Con esta política que hay actualmente, es difícil. Vos fíjate en algo necesario los medicamentos. Hay medicamentos, ¿cierto? Que no los podés tener porque le faltan elementos que vienen de afuera. ¿Cierto, Miguel? Vos que conocés bien el tema de los medicamentos y los hospitales. Hoy faltan muchos medicamentos y los tienen que reemplazar con otros y que hay que llevarlo porque no hay alternativa. Yo pienso que es una muy buena posibilidad la que tiene Jorge, ¿cierto? De desarrollarlo eso científicamente con objetivos claros, ¿cierto? Y lo que es el control, como dijiste vos, está todo descontrolado acá. No hay respeto. Cuando no se respeta, automáticamente no asistimos. Y te digo más, yo siempre pensé, porque luchamos mucho para que esté la ley 1777 de las comunas. Para mí lo ideal hubiera sido que el presidente de las comunas sea como un alcalde de su zona. Era cuando se creó, y fue mi época de diputado de la Ciudad de Buenos Aires, allá por el 97. Cuando nace la lógica de la comuna, era que funcionara como un pequeño municipio, una pequeña intendencia. Después se fue modificando, lo fueron tocando y bueno, hoy tenemos lo que tenemos. Que me parece que hay que revisarlo, pero hay que revisarlo pensando en el vecino, no en el gobierno. Y acá es un tema muy importante que te quiero contar y contarle a los vecinos y contarles a ustedes. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el eje de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que empezar a poner en valor al vecino y no al gobierno que gobierna. Lo importante tiene que volver a ser el ciudadano, no quien administra al ciudadano. Entonces, y en ese sentido me parece que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo, desde la dirigencia política, pero sobre todo quienes nos toca la responsabilidad temporal de gobernar. Digo temporal porque siempre es temporal. Uno no puede atarse a un sillón. Pero tiene que saber, digamos, o tenemos que saber, que se perdió ese vínculo vecino-estado-estado-vecino. Y hoy la prioridad, muchos creen que sigue siendo el gobierno. Y la prioridad no es el gobierno, la prioridad es el ciudadano. No cabe ninguna duda. Doctor, cuéntenos, es que le podemos preguntar a César que realmente... No, yo quería solamente hacer constar, digamos, que soy un testigo de la buena gestión que se ha hecho en Vicente López y acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo vivo en San Isidro, viajo casi todos los días, tengo tres centros médicos, cuatro realmente. Y veo, digamos, una ciudad ordenada, veo una ciudad que progresa, una ciudad que está muy linda, ¿no es cierto? Y considero, digamos, que hay que poner a todo el país en esa tónica. Y bueno, pienso que hay que... Y lo dice un vecino de Vicente López, que no es de Vicente López, sino que es vecino. Es buenísimo. No, no, pero parece que eso es importante. Ustedes han abierto el río, por ejemplo. Sí, claro. Yo soy un navegante de toda la vida. Y veo, digamos, que lo han aproximado, han aproximado al río, al vecino, ¿no es cierto? Y han abierto, digamos, toda esa costa que estaba cerrada, que estaba mal administrada. Sí, hoy es costa pública y seguimos recuperando kilómetros a favor de ese vecino, de ese ciudadano. Que no es solamente de Vicente López, porque nosotros por fin de semana estamos recibiendo arriba de 40.000, 45.000 vecinos que son de Vicente López y de municipios aledaños. Inclusive de la ciudad de Buenos Aires van muchos a visitar el río, el paseo del río, porque además está cuidado, tenés acciones, actividades deportivas, podés caminar tranquilamente, hay mucha seguridad. Y me parece que eso lo podemos hacer en Buenos Aires. Eso se puede replicar tranquilamente en Buenos Aires. No digo que no esté, tal vez no lo podemos mirar como nos gustaría mirarlo. Por eso creo que hay que trabajar mucho sobre la navegabilidad del riachuelo, la recuperación de la boca barraca Santelmo y el camino de Sirga para que sea un espacio público donde la gente pueda ir a disfrutar y tomarse un mate frente a un lugar que sea amigable, que no sea expulsador. Bueno, me parece que tenemos una ciudad maravillosa, la ciudad de Buenos Aires. Yo soy nacido en la ciudad. Hoy vivo por diferentes circunstancias en Vicente López, pero soy nacido en la ciudad. Yo me crié en Villa Soldati. Cuando Villa Soldati había solamente 13 familias. Vecino de Pompeya. En el complejo habitacional, jugué en Huracán, que vos que contabas lo de Huracán, digamos. Debuté en Zacachipo. O sea, conozco el barrio, conozco la comuna, conozco la ciudad, porque además me tocó ser legislador y honrosamente recorrí todos los barrios que tenía la ciudad de Buenos Aires, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ahora tiene algunos más, digamos, pero en ese momento tenía 43, 44 barrios. Es una ciudad con una potencia, un potencial, gente maravillosa, pero hay que ordenarla. Y me parece que en eso tenemos que tener esto que te digo de la humildad, de reconocer que el gobierno tiene que pensar en la gente y no en el gobierno. Yo, antes de ir al corte, voy a hacer dos cosas. A mí me encantaría, si Jorge es el próximo jefe de gobierno, realmente el tema de los adultos mayores fundamental, el tema de las colectividades, que hacíamos actos sobre la variedad de caseros durante 5 años, venían 30.000, 50.000 personas. Y en el último, un iluminado, un iluminado del gobierno, me la divide el casero y debe poner algo bajo, le puso algo de casi 30 centímetros. Y donde el gobierno con criterio de misionación, no lo podemos hacer más el casero porque la gente se puede caer. Entonces, bueno, más canudo. Y lo hicimos en el parque. A mí me gustaría, cierto, Mayo, que es el mes de la patria, hacer como hacíamos antes, algo muy interesante para desarrollar. Creo que se está preparando algo en Avenida de Mayo, un pericón gigante. Sí, sí, sí. Algo así me comentaron la sociedad, digamos, los hombres y mujeres que participan de las asociaciones de comunidades españolas en Argentina, están con ese tema y calculo que hay alguno más también. Lo que pasa es que yo soy un laborado de la zona sur. Y está muy bien, pero tenemos que hacer algo para eso también. No, 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 vamos a hacerlo yo ahí, le voy a poner el pecho. Para que las cosas no sucedan solamente en el norte. Seguro. Estamos hoy con dos entrevistas realmente interesantes, cierto, que nos ilustran y uno ve el futuro con optimismo, porque básicamente si todo lo que han realizado Vicente López y que nuestro compañero, el doctor Miguel Ángel Lacure, lo sabe porque él también es de esa zona, ¿no?, de San Isidro, pienso que no nos están engañando. La única verdad es la realidad y la realidad son los hechos, ¿cierto? O sea que eso es un tema muy, muy interesante. Se ha formado una especie de anillo de, digamos, de buen gobierno, digamos, de acá de Buenos Aires, pasando por Vicente López y en San Isidro, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo vivo desde hace 40 años en San Isidro y realmente ha cambiado totalmente. Bueno, yo creo que también se está recuperando tras de febrero en ese sentido. Faltaría San Martín, ¿no?, que está golpeado, muy golpeado. Claro. Estábamos esperando una comunicación porque básicamente en las colectividades, yo soy un hombre de las colectividades, el día 24, ¿cierto?, era otro aniversario, ¿cierto?, de esto que ha pasado en Armenia, ¿correcto?, en 1915. Sí, en el 24 de abril. Y básicamente quería entrevistar a Juan Sarrafián, ¿cierto?, ayer estuvimos hablando de que esto hay que recordarlo constantemente. Hay muchos holocaustos, no solamente uno, ¿correcto?, pero me parece que esto hay que difundirlo para que no vuelva a ocurrir, ¿cierto?, porque lo que ha hecho en ese momento Turquía, los otomanos, fue tremendo. Y Juan siempre me dice, Horacio, vos no conociste de tus abuelos, podés quedarlo allá. Y es verdad. Otro tema importante, que es más de la nación que de la ciudad, es el tema del ingreso de los migrantes. ¿Qué significa? Yo me acuerdo de mis padres, me decía, Horacio, nosotros llegábamos en un barco después de tanto tiempo y nos dejaban 40 días en estacionamiento para ver cómo estaba la salud y todo un tema. Y de ahí nos preguntaban qué tareas hacíamos en nuestro país de origen y lo mandaban a distintos lugares, a papás lo mandaron a la provincia de Buenos Aires para decir algo correcto y hacer algo correcto. Y acá también tenemos que tener esa política, porque si no, estos barrios populares se están completando. ¿Por qué tú quieres estar en la ciudad de Buenos Aires? Porque no tenemos política tampoco en la ciudad de Buenos Aires, automáticamente. No sé cómo lo ves, César, eso. Sí, yo creo que es una... Bueno, es esto que te decía antes, ¿no? Me parece que hay que trabajar muy seriamente. Es un tema nacional, el tema migratorio. Me parece que hay que revisar inclusive los pasos fronterizos, que son demasiados los que están sin control, porque hay varios que están radarizados, pero hay muchos que no están radarizados, no tienen ningún tipo de control. Hoy tenés paso a Chile por San Juan declarados dos, no declarados cuatro. Y en Neuquén pasa exactamente lo mismo, en Jujuy pasa lo mismo. Entonces, digo, hay algunas situaciones que va a haber que rever y que va a haber que tener en cuenta. Y te quiero dar un dato. Estos pasos estaban controlados. Se dejaron de controlar en el año 20. Es grave. Estos pasos estaban controlados. Había un sistema de control muy fuerte en migraciones. Y en el 20 dejaron de estar controlados. Se controlan los que son, digamos, netamente turísticos o que son de más uso, de mayor uso. Pero no está muy bien el control migratorio en la Argentina en general. En otro tema que es importante, vos como médico, el desborde que hay en los hospitales, ¿cierto? De personas, realmente, como la Constitución es nuestra, es de brazos abiertos para todos los hombres de buena voluntad. Pero si es que ocurre también, hay que ser realistas. Si alguno de nosotros tenemos algún inconveniente en otro país, realmente nos cobran todo, ¿cierto? Ahora yo pregunto, ¿no sería bueno que realmente se le dé la atención, digamos, pero a su vez que el país se haga cargo de los gastos? Se le da el servicio del doctor, se le da el servicio de los medicamentos. Pero un poco resarcirnos, porque el temario, ¿sabes cuál es? Entonces, hay muchos tours que vienen acá. Ya compré determinadas operaciones, todo un temario. Entonces, me parece que es un tema en la ciudad. ¿Se puede también buscar soluciones a este temario? Porque, no sé, Miguel, vos cuántos hospitales dirigiste, varios, ¿correcto? Dirigiste varios hospitales. Y bueno, en aquel momento seguramente... Bueno, el Rawson, el Álvarez, el Durán y el Piroa, ¿no? Por eso. Entonces, mi pregunta es, ¿no se puede hacer eso también? ¿Qué? ¿Dale la atención? Yo creo que es una... A ver, es una situación de mucha criticidad. Creo en la responsabilidad sobre la salud de cualquier ciudadano que ande transitando a la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, en algunos... Bueno, nosotros en Vicente López tenemos un sistema de prioridades, pero también se atiende a todo el mundo. Se atiende a todo el mundo. No ocurre en todos los municipios, pero en Vicente López se atiende a todo el mundo. En la emergencia más aún. Pero también tenés un sistema, digamos, de cobro que tarda en venir, que es el sistema de SAMO, digamos, donde vos le cobras a las prepagas, a las obras sociales, pero no dejás de atender a nadie. Me parece que, te digo, hoy la demora debe estar entre 90 y 120 días, más o menos, de esa cobranza. Doctor, usted debe tener un poco más de letra que yo en esto. Pero... Y supere eso. Claro, que no terminás amortizando. Pero es bastante significativo la posibilidad de que la gente sepa que no es de casualidad que vos... Digo, está bien que esa atención tenga... Si no, todo termina en el hospital público y por ahí después no terminás dando vos el servicio que tenés que dar. Pero ya te digo, es un lugar muy crítico, muy charlable la situación, de mucho diálogo abierto, de mucha responsabilidad, y donde fundamentalmente para mí hay que preguntarle a la mano de obra de ahí, que son los médicos, son los responsables de la salud, ¿no? No, porque... Además de la parte económica hay que controlar la parte sanitaria. En este momento no tendrás una pandemia, pero sí una epidemia grande de dengue, ¿no es cierto? Con 48 muertos en la República Argentina. Fundamentalmente de arriba de Santiago del Estero y de San Luis, ¿no? Pero sobre todo entre Ríos, Santa Fe, Formosa y bueno, son los... Ya me refiero más que todos a este temario, ¿no? Uno le puede prestar toda la atención, por supuesto, como en la parte humana, por decir un tema, pero a su vez, que la embajada, el consulado, saca cargo de todo este temario, ¿correcto? O buscar una forma de truque, no sé, buscar los recursos... Debería revisar alguna ley, algún intercambio, no quiero hablar de un tema que desconozco, que no sé. Para todólogos hay un montón de tipos, yo no quiero opinar de temas que no tengo muy claro y además no sé cómo funciona formalmente esa situación hoy en día en la salud. Sí sé, por enfermeros, médicos y delegados que hablo del Ramo Mejía, del Pirovano, del Álvarez, del Vélez Árfil, te cuentan estas situaciones y también sé que no estamos dando abasto con la atención ahora, o el Santoyán inclusive, que estuvimos el otro día. No estamos dando abasto. Ahora, no es cerrándonos que se solucione el problema, es ordenando, vuelvo a lo que hablábamos al principio. Nos falta mucho orden y no hay que tenerle miedo a la palabra orden. Jorge usa mucho la frase de que la bandera de Brasil tiene el orden y progreso. Es orden y progreso y el orden tiene que ver con esto, con si estás ordenado podés crecer, podés desarrollar. Esto que te decía al principio en la zona sur, digo, ¿por qué no van a una empresa privada a invertir al sur? Y porque no tienen las seguridades que le puede dar el norte o siente que no le puede dar el norte. Entonces, ahí tiene que haber un Estado presente, mucho más fuerte que antes, para que ese empresario elija ir a la zona sur. Nada, hay un montón de situaciones que se pueden regularizar y creo que lo vamos a ir logrando. Tenemos una oportunidad maravillosa, digo, en los próximos tiempos de poder seguir reconstruyendo de a poco la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando digo reconstruyendo, digo porque el avanzar de algunas situaciones hace que se ponga tedioso poder andar por la ciudad y nosotros tenemos que tener un gobierno que le haga más cómoda la vida a la gente. ¿Sabés dónde está el problema más grave? El grado de inflación que tenemos. Las prepagas siguen aumentando. La gente hoy tiene que dar prioridades a la alimentación, por supuesto, a los medicamentos. Y sale a veces de su prepaga y va al hospital público. Pero hoy el hospital público no tiene la estructura, no tiene los médicos, no tiene los enfermeros. ¿Me comprendés? El tema es difícil. Por eso tiene que estar mucho más cerca, como dijiste, César, el gobierno con la gente. Porque a veces nos olvidamos. Yo mucho te digo realmente a los diputados, a los senadores, todo un temario. Y hablan de economía y de desarrollo. Y no sé si algún día tuvieron un negocio, un kiosco, de pagar... Realmente me pone mal. Porque sabemos que tenemos un país riquísimo. Entonces hay algo que está fallando. Y yo digo, te doy un ejemplo claro. Mi inquieto se me fuera a otro país. Yo estoy destruido, anímicamente, porque no los tengo conmigo. Y porque me dicen, realmente, con los dirigentes que tenemos, no tenemos futuro. Y eso es la realidad. Y sinceramente, no sé a nivel nacional, porque es una incógnita. Por eso tienen que definir ya quiénes son los candidatos, si es A, si es B o si es C. A ver si podemos desarrollarlo. Yo realmente tengo confianza en Jorge para las próximas elecciones de la capital federal, porque si cumple lo que ha hecho, porque hay una prueba que ha hecho en su distrito, con resultados positivos, y ahora que me la vale el doctor Lacuna, mucho más. Entonces, automáticamente, hay que trabajar. Y trabajar en la parte también de desarrollo económico, de desarrollo social. A veces uno empieza a pensar, ¿hasta cuándo seguimos así? Porque uno, cuando entra en la actividad pública, no viene a aprender. Ya viene con un grado de capacidad, porque si vos sos médico, no podés ir. En el caso tuyo, vos sos profesional, tenés experiencia. Y bueno, automáticamente, cuando ejerza en la ciudad de Buenos Aires, aparte del cargo que merezco hoy, una función, va a tener éxito. O vos, doctor, que estuviste administrando cuántos hospitales. Entonces, automáticamente, siempre le decía al doctor, le digo, él sería un ministro de... Ahora no, ¿no? Pero me refiero en su momento, porque nos conocemos del área social, trabajamos juntos, hemos hecho a la vida. Bueno, perdóname, pero no por nada, Horacio, yo personalmente participé en las PASO y he sacado 2.16% de votos, ¿no es cierto? Y se pensó, digamos, en su momento, se proyectó a obtener el 10% de votos. Si uno tiene 10% de votos, puede influir, digamos, en los resultados, digamos, de muchas elecciones. Eso es lo importante. Y me hicieron bajar, en las últimas elecciones. Me bajaron, me bajaron. Era como el otro jefe de gobierno. Y yo le dije... Yo tendría que haber pasado a Alvaro Taz en diciembre y, bueno, a los partidos chicos, yo representando la democracia cristiana, no borraron directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pero estaba proyectado y lo tenía bien tabulado y lo tenía bien registrado, el hecho, digamos, de que se podía llegar al 10%. No, vos, realmente, yo sé que soy un poco falático tuyo, ¿no? Y, sinceramente, yo en tu lugar no me hubiera bajado, por más que me lo hubieran exigido. Sí. Yo ahí estuve flojo. Y ahí estuviste. Tendría que haber metido un abogado, pero... Yo no pienso que esa es la democracia, que uno tenga que poner un abogado para discutir un buen resultado electoral. No, lo importante, César, ahora, en esta etapa que las elecciones son en agosto, ¿verdad? 13 de agosto. Ahora, yo pregunto, ¿no? Porque la verdad es que cada vez me confundo más. Ahora, dentro de lo que es Junto para el Cambio, va a haber como 6 candidatos, ¿correcto? López Murphy, ahora se lanzó la hormiguita, no sé, está Jorge Macri, está el doctor, el ministro de Salud, está la ministra de Salud. Van a tirar otro más. Pero yo tengo temor que esto sea una estrategia, ¿cierto? Básicamente para bloquear a Jorge Macri. Esa es mi opinión. Yo no soy el niño, la verdad. Y en cualquier momento también la lanzan a María Eugenia. Entonces, nosotros como personas que normales, digamos en el sentido, que no estamos metidos en la cocina. ¿Cómo observamos esto? No, a ver, yo creo que la gente no se equivoca y si hay tantos candidatos, la gente va a saber elegir. Y la verdad que las elecciones son para eso, ¿no? Que el que gana es el que más votos obtiene y después tiene que invitar a gobernar. Que me parece que es algo que no nos estamos preguntando o no estamos viendo. Y si no gana... Que pasa el 14 de agosto, ¿no? Y si no gana, colabora y ayuda. Sí, claro, absolutamente. Esa es la fe de democracia. Por eso, es el juego entre el oficialismo y la... Nosotros tenemos que... Yo estoy convencido de que Jorge Macri gana la elección el 13 de agosto. El 13 de agosto a las 8 de la noche, 9 de la noche, va a ir a los otros búnkers a buscar a los equipos de los otros precandidatos de Juntos por el Cambio para incorporarlos y hacer un equipo en común para seguir gobernando la ciudad. Eso es muy bueno. Por ejemplo, a mí me encantaría, justamente en la calle de un payata, y yo digo por ese edificio, tenemos un libro, cuando estaban los pozos, todo un tema, ¿no? Me voy al 2000 con el Stusenegger. Y yo le decía, vas a hacer acá el banco. Y yo le decía, vamos a hacer el banco acá. Bueno, después, cosa interna, no se hizo el banco. Pero a la vuelta, ¿cierto? En la calle Atuel, tenemos la vecinal, ¿cierto? A mí me gustaría invitarlo a Jorge para que ponga a los vecinos. Inclusive con el tema de Rotary, ¿correcto? Sí, absolutamente. Invitarlo, y el otro día, realmente yo estaba hablando del Rotary nuestro, del Parque de los Patricios, de la colectividad. Y le digo, tenemos que pensar, a partir de mayo, junio, invitar a los candidatos para escucharlo, ¿cierto? Porque esto del juramento ante Dios, ante la patria, ¿cierto? Lo estamos viendo en el gobierno nacional. La verdad que te digo, es muy triste lo que estamos viendo, con una incertidumbre tremenda, con luchas internas. Y la gente mira al partido de la tribuna, girando la cabeza. Y yo digo, ¿hasta cuándo, cierto? Esa mayoría silenciosa va a seguir siendo silenciosa. Yo hice campaña el año pasado en San Miguel, y he hablado en muchos asentamientos y en muchísimas villas de emergencia, ¿no es cierto? Pero recién este año encuentro, digamos, el grado de confrontación que no me gusta. Es decir, lo que hay que hacer es hablar, es dialogar, es ceder, digamos, en parte, para que el otro también tenga un resultado positivo, ¿no? Sí, sí, creo que pasa por ese lado, por volver a recuperar el diálogo con el vecino, entre las partes, y como decía antes, volver a entender que lo importante es el ciudadano y no el dirigente político, no el gobierno. Lo importante es que el ciudadano viva mejor, esté más seguro, recupere el espacio público, viva en orden. Que vos cuando te levantás a buscar trabajo o a trabajar, sepas que volvés a tu casa. Claro, que tu mujer sale a las 4 de la mañana para tomar 3 ómnios para llegar al trabajo y no corre peligro de vida. Exactamente. No, la verdad que es interesante, antes de que me olvide, sabés que va a haber dos actividades en mayo. El 13 de mayo, en el estadio de Huracán, se va a hacer una cena solidaria para esta escuela de oficio, donde se va a firmar el convenio entre la gobernadora de Rotary y la presidenta de los ECAO Argentina. Todo beneficioso. Y después, el día 19, en la legislatura de Buenos Aires, al cumplirse 20 años de aquel lanzamiento que hicimos, ¿cierto? Que 20 años no es nada, pero son importantes. Volvamos a implantar. Las colectividades son raras a la patria, ¿verdad? Ahora llegan las elecciones y todo el mundo está pensando en las colectividades. Pero no, en ayudar a las colectividades, en muchos aspectos, sino en el voto. Y nosotros, me acuerdo, como si fuese hoy, cuando logramos en la ciudad de Buenos Aires que el ciudadano pudiese votar, ¿cierto?, dentro de la ley, para comuna. Y yo recuerdo que íbamos al gobierno para ver si podíamos votar a nivel nacional. Y nos enfrentábamos con Carrió, que yo digo, la dueña de la verdad absoluta, y me decía, imposible. Le digo, doctora, dígame usted, esa persona migrante, que está en regla, porque está en regla la Argentina, mira, ¿cuántos años tiene que tener la Argentina para poder votar? No me interesa, ni 5, ni 10, ni 20. Y yo le digo, en ese momento, papá llevaba como, no sé, más de 60 años en la Argentina. Digo, es mucho más argentino, ¿correcto? Porque nuestra patria le abrió la puerta y todo un temario. Y no se pudo lograr. Y después, hace muy poco, un legislador, como yo le dije, esto lo hicimos hace unos cuantos años, para resplendarlo, que es importante eso. O sea que a veces uno piensa en los migrantes, claro, en la Argentina, básicamente, uno piensa en Bolivia, en Paraguay, ¿cierto? En esos países libítrofes. Pero también hay muchos europeos, no me cabe ninguna duda, que es importante, ¿cierto? Por eso, cuando empezamos en Parque de los Patricios, con esa fiesta de las colectivas, que yo elegí la semana de mayo, por eso el título era muy bueno. Y realmente teníamos un gran apoyo del gobierno de la ciudad. ¿Correcto? En ese momento, el director me dijo, Horacio, si esto sale mal, me despide. Yo digo, no, vas a crecer. O sea, pasó de ser director de colectividades a su secretario de Derechos Humanos. Y después, cuando vino el gobierno nacional, fue el ministro, el secretario, en esa área de Derechos Humanos, de la Nación. Realmente muy preparado, muy capacitado. Por eso a veces uno empieza a evaluar. Desde otro ángulo. Yo, César, te agradezco al principio que haya venido. No, por favor. Hay muchos temas para desarrollar. Ahora, ¿conocés Viterruño, que es la Comuna 4? Porque para mí, Parque de los Patrici y Nueva Pompeya es igual. La veo la comuna muy amplia. Yo pienso que La Boca debería estar en otra comuna. No sé si en la 1, no sé. Pero se está haciendo un trabajo ahora bastante interesante que dijiste, en la limpieza de Río Achuelo. ¿Cierto? Porque mirá que hay dinero con acumar para todo este tema. Teníamos a una señora que decía, en mil días, creo, podíamos tirarnos la pileta. Bueno, si lo ves, realmente te asustás. No caiga porque no te levantás. Yo te agradezco mucho que te den su éxito. Sé que hay una actividad muy importante el día sábado con Jorge Macri en nuestra comuna. Debería tratar de estar presente. Y si el doctor me acompaña, mucho mejor. Porque él puede hacer otro soporte. Y bueno, estamos abiertos a todas las buenas voluntades. Así que te agradezco. Muchas gracias por la oportunidad y nos estamos viendo próximamente. Yo te felicito por tu programa y al mismo tiempo te recomiendo que pienses en otro tipo de equipo, uno de primera realmente. Como por ejemplo, yo te voy a conseguir una ficha de admisión para Boca Juniors. No, no, yo soy Buracán. Ya llevo 70 años siendo socio de Buracán, soy vitalicio. Y en ese momento Buracán no anda bien. Bueno, Boca tampoco anda muy bien. Pero hago silencio, hago silencio.